Vamos a terminar ya con algunos detalles, para eso vamos a meterle un poco de niebla, para esto vamos a coger esta imagen y vamos a enmascararla y nos vamos a ir a las opciones de fusión de capa y aquí te puede fusionar si es gris. Entonces, vamos a darle con el alt pulsado para que difumine, meterle un poquito de aquí y a darle un poquito más de aquí. Entonces, una vez hecho esto, transformación libre, la vamos a voltear en la altura. Ahora, vamos a darle más anchura y ahora aprovechando que tenemos la máscara de capa, con un pincel blando, vamos a ampliar y vamos a ir ocultando. Aquello que no queremos que se vea. Y ahora parece que hemos generado un efecto de niebla bastante vistoso. Ahí ya estaría. Vamos a seguir trabajando aquí en los filtros de fotografía. Vamos a cogerle, a ver este que color tenía, vamos a cogerle aquí un marrón. Vamos a ver aquí un marrón. A ver si nos queda algo mejor. Marrón, algo más contundente. Y en lugar de que sea el color, vamos a cogerle color, pero vamos a subirle ahí. Podría valernos. Y el verde se lo vamos a subir un poquitín también. Ahí quedaría bastante lejos. Y vamos a trabajar un poquito las sombras. Aquí podría ir una pequeña sombra, para eso vamos a crear una capa nueva. A la que voy a llamar sombras. Esta capa, por ejemplo, la voy a llamar niebla. A esta capa, boca metro. A esta la voy a llamar bosque. Y a esta, detalle columna. Este es el marrón, creo. Vamos a verlo. Marrón. Y este es el verde. Y aquí, pues, niveles directamente. Bien. Pues, en la capa sombras, la voy a poner en modo multiplicar directamente. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Cogeremos un pincel blando y pequeño. En función de nuestras necesidades. Y, por ejemplo, aquí, aplicaremos una pequeña sombra que tiene que venir de la sombra que refleja o que proyecta esta columna. Ahora, pues, cogemos el negro y fijaos, queda demasiado fuerte. Pues, jugamos con la opacidad. ¿Veis? Ahora, yo puedo coger la goma de borrar, ampliar y reducir aquellas zonas que no quiero que tengan sobra. ¿Veis? Ahora, quito aquí. ¿Veis la diferencia? Muestro. Quito. Entonces, ahí esa sombra me puede valer. Vamos ahora. Aquí, a la parte inferior izquierda. Donde también sería bueno tener un poco de sombra. Vamos a, en lugar de usar la goma de borrar, cojo el pincel. Para cambiar a la goma de borrar el pincel, en lugar de veniros aquí, podéis coger para el pincel el A, B, y para la goma de borrar es la E. Aquí, esa sombra ahí, no queda del todo bien. Por lo tanto, me va a obligar a jugar con un color más claro. Un gris, por ejemplo, pues, si el negro está al 80, le ponemos un 50. Y esto es a cero. Las sombras, por supuesto, irán por debajo de la niebla. Pero, ahí, meteremos un poquito de sombra. Más sombras, pueden ir por aquí. Un poquito ahí. Control menos, o comando menos. Puedo, incluso, quitarle un poquito de opacidad a la niebla. Porque me puede interesar, viene de aquí, un poquito de sombra hacia acá, de esa columna. Amplío un poquito. Con un pincel ligeramente más oscuro, por ejemplo, un 70. Incluso, directamente, hueco al negro. Subimos un poquito la opacidad. Aunque eso me obligará a retocar aquella. Cojo la goma de borrar. En lugar de que sea la intensidad a un 20, pues, lo pongo un 27. Ahí, ¿veis? Ya que no hay mi sombra también ya arreglada. Y si aquí me pasa lo mismo, que no pasa, pues, aplicaría la goma de borrar con menor intensidad. De esta manera, pues, ya habríamos hecho nuestro fondo de cartel, ¿veis? Con nuestros filtros de fotografía, nuestros efectos, ¿veis las sombras como se notan? Ahí les tenemos. Nuestros niveles, nuestras herramientas de selección, nuestras máscaras de capa, nuestros detalles y el tampón de clonar. Ahora esto, simplemente, se guardaría como montaje. Lo vamos a guardar en formato PSD. Le decimos que reemplace. Ok. Y el siguiente paso ya lo tendremos que dar desde Adobe InDesign. ¡Gracias!